¡Qué bonita la mañana! ¡Qué bonita, qué bonita bailando por Sevillana! Trae de volante patas de lunares, flores en el pelo, en los ojitos niña la luz del cielo. ¡Qué bonita la mañana! 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 Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto Vente a la manta corazón Con la guitarra y canto pa' que al escucharme venga Vente a la manta donde por tu cariño mi corazón canta y canta Vente a la manta conmigo morena que me hace falta ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera, ¿a dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera, cuando suenen en Sevilla Los compases de esa isla Y Cristo Jesús asome por la blanca plazoleta Ay, ¿a dónde, a dónde iré yo a parar Cuando me llame la muerte Y me quede sin mi pueblo, sin mi río, sin miente?